Venía, todo este tema, esta canción, tomar para olvidar Y hoy voy a tomar para olvidar un traiciono a las mujeres Salud a viejos Sara, por los viejos tiempos Ay a los bicholos, saludos y frut, bueno Radio Nova, eh, eh Y Fletchoy y Martina Gemelas Salud a los geniales Dejenme solo con mi dolor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me consuele por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero migajas Sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Aldo Zamora Y su esposa Judith Cuatro Crínicodontológica San José De la mano con la armonía 10 por todo el Perú Y parte del mundo Dejenme solo con la armonía 10 por todo el Perú Dejenme solo con mi dolor Al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero migajas Sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Ah, 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 ah No te encontraré al despertar Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay Yo no te encontraré al despertar Ay, 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 ay Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar, hoy quiero tomar para olvidar Lleva ¡Gracias!